Tenía la fachada de una discoteca, pero por dentro funcionaba un prostíbulo clandestino. La madrugada de este martes, la División de Investigación de Trata de Personas logró intervenir este local ubicado en el Distrito de Independencia. Fue en este local ubicado en el Boulevard de Independencia donde se encontraron a estas mujeres, dentro de ellas dos menores de edad, quienes prácticamente estaban secuestradas y eran obligadas a ejercer el trabajo sexual. Lo más indignante es que en esta calle, la calle C de Independencia, se ubica una sede de la Corte Superior de Justicia y más allá, una sede del Ministerio Público. En total, se intervino a 11 personas, entre ellas dos menores, quienes habrían sido captadas con engaños en su tierra natal. En este caso, las víctimas son captadas desde su propio país de origen, en Venezuela, y son desplazadas, trasladadas hasta aquí, hasta el país, a diversos lugares de explotación. Otro modo de captarlas son a través de las redes sociales, y igualmente, aquí en el mismo lugar, también vienen las chicas que buscan trabajo por su marcada necesidad económica y se someten a estas condiciones de trabajo. De acuerdo al Coronel Díaz, jefe de la División Policial a cargo de la investigación, los tres hombres intervenidos en el local eran los encargados del ilícito negocio. Uno de ellos es el conductor del establecimiento, otro el encargado de la atención, otro de la seguridad, y así diversos roles que desempeñan en este establecimiento. Por supuesto, en materia de investigación en este momento, para determinar la responsabilidad de cada uno. Las primeras investigaciones indican que detrás de este negocio, con fachada de discoteca, estarían dos peligrosas bandas. Tenemos en el curso de la investigación, son redes que participan en simultáneo. Por ejemplo, para la captación, hay redes dedicadas exclusivamente al tráfico ilícito de migrantes, que las traen desde su lugar de origen, de Venezuela, atravesando Colombia, Ecuador, y llegan a Perú para ser explotadas. Las menores, así como las demás víctimas, fueron puestas a disposición de la unidad de atención de víctimas del Ministerio Público, mientras que se realizan las diligencias del caso. Bien, y según CIF,